Cada 10 años, los datos del Censo nos ayudan a determinar cómo los fondos federales se distribuyen a nuestra comunidad. Después del huracán Katrina, el número de hispanos en Luisiana aumentó significativamente y es muy importante que esos números se reflejen. Sea un ciudadano responsable y únete a nosotros dejándote contar. Cada 10 años, los datos del Censo nos ayudan a determinar cómo los fondos federales se distribuyen a nuestra comunidad. Después del huracán Katrina, el número de hispanos en Luisiana aumentó significativamente y es muy importante que esos números se reflejen. Sea un ciudadano responsable y únete a nosotros dejándote contar. Bueno, hoy soy una ciudadana común y corriente. Vengo a hacer lo que hay que hacer por conciencia social, por cuidar a la familia, por cuidarme a mí. Y también como un ejemplo para toda la comunidad de que si se siente mal, si tiene los síntomas, haga lo que tiene que hacer. Hay una lista inmensa para poder visitar los lugares y hacerse la prueba del COVID-19. Vamos a hacerlo, sin miedo. Yo les cuento, ¿ok? Pon el corazón que eres mía y solo mía, amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que, aunque intente no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé. Regresarás, estoy seguro de que regresarás. Estás con él por pura comodidad, aburrida entre sus brazos. A quien piensas que vas a engañar, sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor. Que no le eres bien con el corazón que eres mía y solo mía, amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que, aunque intente no, no vas a querer. No, la verdad es que me extrañas tanto, lo sé. Ya me enteré. Ok, ok, ya voy a quitar la música romántica. ¿Qué les parece? Hoy ando, bueno, lunes, delicioso, ¿verdad? Que se senta allá afuera, son 84 grados. Lunes 4 de mayo. ¿Y qué? Pues un día de andar romántica, no es malo. No sean así, ¿ok? No sean así. Ya, ya la quité, vaya. Ya. Vale. Ok, empecemos. Empecemos esto como se tiene, ¿verdad? Como se debería. Buenas tardes y gracias por seguir en sintonía de Jabalaya News Radio. Mi nombre es Tastia Mejía y recuerden que soy con ustedes de lunes a viernes. Bueno, tengo dos turnos y yo necesito tu apoyo. Y es que de lunes a viernes estamos de 12 a 12 y media con el noticiero. El noticiero, pues, estoy hoy, pero también está la jefa conmigo, Brenda Murphy, en el noticiero. Y es que es un resumen de las noticias más destacadas del mundo. Y lo que están haciendo los países durante la emergencia del COVID-19. Increíble, pues, el cubrir esas noticias, el escuchar acerca del presidente de El Salvador, el escuchar acerca de lo que está haciendo Panamá, Honduras, en medio de que se habla mucho de la corrupción en este momento, pues, en los países centroamericanos y latinoamericanos. Entonces, es algo, pues, diferente. Así que tienes una cita conmigo de lunes a viernes, sí, con Brenda Murphy, de 12 a 12 y media. Pero también voy a estar, pues, estoy con ustedes de lunes a viernes de 3 a 4. Vamos a hacerlo de 3 a 4 porque estamos viendo de que ya muchas personas están regresando al trabajo. Mi gente, no olvides de que en estos tiempos de pandemia, lo más importante en este momento es cuando salgas, que uses tu mascarilla para que te estés cubriendo la boca y la nariz. Voy a ser bien específica. Ayer fui, estábamos tratando de comprar crawfish y camarones para ir a comer a la casa. So, salí con una amiga, salimos, usamos nuestras mascarillas. ¿Y qué van a creer? Esto fue en David Drive. En David Drive hay un lugar que se llama La Michoacana. Perdón, es nuevo. Es un lugar completamente nuevo, delicioso. Ya fui, me comí un chocobano, una paleta de nance. No, está delicioso el lugar cuando vas. Pero, ¿qué creen? Al estar tratando de ir al negocio que es al lado de La Michoacana, que es al lado de un lugar donde ven en crawfish y camarones, buenísimo, por cierto. Mi gente, si habían unas 40 personas en la línea para entrar a La Michoacana, eran poquitas. Pero, ¿qué van a creer? Yo no tengo ningún problema con que hay 40 personas en una línea. El problema es de que todos estaban amontonados. Creo que una persona, nosotros contamos, dos personas andaban con mascarilla de esas 40 personas. Dos personas con mascarilla y unos en frente de otros. Así que creo que necesitamos hacer algo. Es lamentable. Estaba escuchando también noticias. Por primera, yo siempre estoy leyendo y tratando de informarme más para traerles información a ustedes. Pero, el viernes estuve viendo noticias de noche y pasaron una noticia acerca de México. Lo que está pasando en México. No sé si vos la vistes, de que muchos familiares llevan a, muchas personas llevan a sus familiares a los hospitales. Entonces, un hospital en particular, cuando llevaron a sus familiares, ¿qué van a creer? Ok, los dejaron ahí porque se supone que le tenían que hacer la prueba del COVID, no podían respirar. Y presentaban todo, todas las indicaciones de que tenían COVID-19. Pero estas personas, dejan a sus familiares ahí, mi gente. Y no solo los dejan ahí, se van. Pero llaman y nadie les da respuestas sobre sus familiares. ¿O qué hicieron estas personas? Agarraron, se fueron a un grupo, se metieron. Y no solo eso, se metieron al hospital en México. Y empezaron a grabar en sus celulares. Y lo que se encontraron es líneas y líneas y líneas y líneas de fallecidos. Entonces, la misma gente empezaron a abrir las bolsas de los muertos. Y se encontraron a sus familiares. Entonces, estaban llorando, gritando, las mamás llorando. Pero una mamá, de verdad, me dolió lo que dijo al reportero. Le dijo, el COVID-19 es mentira. Y lo que hicieron es que están haciendo que la gente venga a los hospitales y los están inyectando para que se mueran. No sé cuánta verdad es, pero sí sé que el COVID-19 es verdad. Es verdad. Hemos tenido aquí, hemos escuchado casos de gente que ha estado positiva. Tú conoces personas en la comunidad que han estado positivos. Este fin de semana, el pastor, uno de los pastores del ARCA, tuvo el COVID-19 y se está recuperando. Estuvo casi un mes, un poquito más, luchando con su vida con el COVID-19. Tengo amigas que han estado en cuarentena con toda su familia porque les dio el COVID-19. Sabemos de que, lamentablemente, leí ayer Michelle, la pastora Michelle, que tiene aquí el programa el sábado. Y también ha estado teniendo programas. Ha estado aquí varias veces, pero también tiene su propio programa por medio de su iglesia. Anunció que su mamá falleció. Perdió la batalla con el COVID-19. Estamos hablando que hay gente de aquí, de nuestro sábado. Tengo una amiga en particular, Teresa, que ha perdido 25 familiares por el COVID-19. Entonces, no tomemos esto a la ligera. Lo que me duele de nuestros países es que, claro, no estamos preparados. Y no solo eso, sino que si nosotros no estamos preparados aquí en Estados Unidos, nuestros países de Latinoamérica tampoco están preparados. Entonces, me dolió el que la gente no crea que es real, en que en nuestros países, que no está la educación, que no está, pues, la comunicación. Así como aquí en Estados Unidos, que podemos hacer un Facebook Live y dar esas noticias, y traer esas noticias para ustedes de una fuente creíble. Y verás, me dolió bastante el escuchar a nuestra gente, a la gente de México decir, no existe y nos están matando a nuestros familiares. Pero todos entraron al hospital, todos entraron a ese hospital de México y sabemos de que ahí es donde estaban los casos positivos. ¿Qué se está esperando? De que estas mismas personas que entraron ahí salgan positivas del COVID-19 por ir, entrar, abarrotar un hospital y, pues, ¿qué creen que va a pasar si todos los casos que están ahí adentro son de COVID-19? Pues, ellos también se van a infectar. Así que, mi gente, solo tengan cuidado ahí afuera. Sabemos de que Luciana está tratando de volver a la normalidad. La Tobias Control no da su brazo a torcer. Es increíble lo que ella ha estado haciendo y los líderes bajo ella. Ahora, respeta lo que otras personas quieren estar haciendo, lo que otras parroquias quieren estar haciendo. Ahora, New Orleans no se toca. New Orleans sigue en toca de queda. Dijimos que hasta el 15, hasta el 15, distanciamiento físico. Así que eso es lo que tenemos por el momento. Bueno, estamos esperando una entrevista ya casi, casi, casi. Más adelantito va a pasar. Y es que hay un evento el jueves 7 de mayo de 11 a 4. ¿Quieres dejarles saber a tus familiares? ¿Quieres ir a Deli? Bueno, Deli's Yendi estará donando platos de pupusas. Si a vos te gustan las pupusas, este es el momento y estás en necesidad. Límite tres órdenes por carro. ¿A dónde va a ser esto? Esto va a ser en el West Bank, en el Best Bank. Esto va a ser en el West Bank, el 2420 de Berman Avenue. Dix Jazz Market. Esta es la pulga que le dicen, ¿verdad? Esta es la pulga y ahí vamos a estar pues nosotros porque este evento es, pues viene a ti por el centro y también Deli's Yendi y claro, Jambalaya News Radio. Así que nosotros vamos a estar ahí cubriendo este evento y disfrutando. Bueno, no disfrutando. Nosotros vamos a estar ayudando. Vamos a ser voluntarios para poder hacer llegar estos platillos de pupusas a las personas que más lo necesitan. Así que si tú conoces a una familia que lo necesite, este es el perfecto evento para que tú le puedas decir que lleguen. Bueno, pero ya casi, casi vamos a tener a la bella dama que va a estar entrevistando. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de las dos noticias. Bueno, tengo dos preguntas para ti y ya las han empezado a comentar en Facebook. Así que muchas gracias para las personas que lo han estado haciendo. Y la primera es esto. Tú que estás ahí, son 17 personas conectadas. Si no me estoy equivocando, aquí estás. ¿Qué haces cuando te das cuenta que ya no te sientes atraída por tu pareja? Guarda silencio, piénsalo, piénsalo. Ahora sí, ahora yo quiero que tú agarras esta pregunta personalmente o por experiencia, ¿qué ha hecho? Si tienes una amiga o un amigo que han tomado decisiones o han hecho algo y te dicen, te confiesan, hey, ya no me siento atraído por mi pareja. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Y es que tengo unas, algunas contestaciones ya y desde ya me voy a ir pues a leerlas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esta está buenísima. Es una pregunta que no todos, que no todos van a querer contestar y lo entiendo. Eso no es para los cobertos. Eso es para los que quieren contestar pues esa pregunta bomb, se puede decir. Vamos a ver. God, no sé por qué mi celular solo me deja ver uno. Great. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, yo sé que Ana contestó. Varios de ustedes ya han estado contestando al post. Son cinco comentarios que están aquí. Así que vamos a empezarlos a leer desde ya. Dice, dejarlo y buscarme otro. Eso es lo que está diciendo Tatiana. OK. Mira, una vez más, la pregunta, ¿verdad? La pregunta. Vamos a ver, vamos a analizar. Y respetamos todas, pues, vamos a respetar cada una de las respuestas que nos ponen aquí. Vamos a respetar tu opinión. Pero, ¿qué haces cuando te das cuenta que ya no te sientes atraído por tu pareja? Y aquí van, pues, las respuestas de el público y lo que piensan. Y después, para que no digan que no, les voy a dar mi opinión. OK. Les voy a dar mi opinión. OK. Número uno, dejarlo y buscarme otro. ¿Harías eso? Bueno, es que también tengamos en consideración de que todos cambiamos. OK. Todos cambiamos. Entonces, si estamos, pues, pero lo físico es, bueno, es parte, ¿verdad? De lo esencial. Bueno, voy a leerlo para que no, mejor no voy a dar mi opinión. OK. Lo mejor que puede hacer el cónyuge es comenzar de cero y dar inicio a reconquistarla con todo y si es posible dar el porcentaje extra. OK. Ana dice, bueno, analizar. Me voy y me, bueno, analizarme y yo y cambiar las cosas que están mal. Preguntar qué necesita y la tres, si no soy yo la del problema, yo vivir tranquila. Claro. Esta es en la misma casa. OK. So, te quedas, permaneces en las relaciones. Eso es lo que está diciendo Ana. Dice, Urania, oh, my God. Uf, es un lío. Trato de reconquistarla nuevamente y si ya es definitivo, tratar de olvidar ese asunto, darle un espacio y yo tomar el mío. Esas son las opciones, las opiniones que tenemos en este momento. So, ¿qué opinas tú? ¿Qué harías tú cuando te das cuenta que ya no te sientes atraída por tu pareja? ¿Serías capaz de decírselo? ¿Serías capaz de sentarte a una mesa y tener esa conversación difícil y decirle, hey, mira, sé que estamos juntos, you know? Pero, pero espérate, porque aquí hablan de buscarte otro y lavarte las manos y corriendo. ¿Pero qué haces tú cuando te das cuenta que ya no te sientes atraída por tu esposo o por tu esposa? ¿Recuerda de que se casaron? ¿Dieron un para toda la vida? Y recuerda también que hay matrimonios que han dudado 50, 60 años. O sea, ¿crees que no les ha pasado, han pasado temporadas donde han dicho, ay, no, no me gusta, o qué estoy haciendo con esa persona? So, esa es la pregunta para ti. Respetamos, pues, cada una de las ideas de que me puedas dar. Pero me encantaría también que la contestaras. No seas cobarde. Para mí, ¿qué haría yo si me doy cuenta que no me siento atraída por mi pareja? Hablar. Creo que lo más, lo más, you know, somos adultos, el tener esa conversación y decirle, tal vez si es aspecto físico y se está descuidando, creo que sí tendría la, you know, para decirnos, estás subiendo de peso, o arreglate, o cositas así. Pero sería muy bueno, bueno, no de arreglarte, pero sí como que estás subiendo de peso. Tener esa conversación como dos adultos, tener una conversación como adultos y decir, OK, miro de que tu cuerpo está cambiando, o miro que tu apariencia física la estás descuidando. ¿Puedes, por favor, preocuparte un poquito más de eso? Tal vez, o no sé si es higiene, I don't know. Sea lo que sea, lo que sea que esté pasando por lo que no te sientes atraída, creo que es, pues, como dos adultos que tomaron la decisión de estar juntos, sea en pareja, dos adultos que tomamos la decisión de hacer un compromiso, así como adultos grandes, pues, el tener esas conversaciones difíciles. Y hablar de cómo se pueden ayudar. O sea, si es que la persona, vamos a decir, nosotros como mujeres, peleamos mucho con el peso, muchísimo con el peso, OK. Que queremos estar flacas, pero subimos de peso, y después subimos de peso, y la gente nos critica, y nuestras parejas nos critican. Para mí, lo esencial es tener esa conversación con tu pareja y que te ayude. Si es el peso, que te ayudan a hacer ejercicio, o hacer una rutina, a comer más saludable. Si es que te estás descuidando en tu apariencia física, pues, el tener esas conversaciones de, mira, vamos a hacer un presupuesto para que puedas ir al salón de belleza, hacerte tus uñas, y también tener mucho cuidado, porque, y yo voy a hablar porque somos mujeres, ¿verdad? Tener mucho cuidado como mujeres, porque siempre estamos pensando en ahorrarle, en ahorrar, en ahorrar, en que no se malgaste el dinero. Entonces, nos dejamos, dejamos nuestra apariencia física de último, ¿OK? So, tenemos que tener mucho cuidado. So, ¿qué haces tú cuando te das cuenta que ya no te sientes atraída por tu pareja? Yo digo, yo digo que tú lo contestes, ya sabemos que contestaron cinco personas. Vamos a ver, Yoli, saludos, mi reina, bendiciones. Dice Yolanda, me doy tiempo. OK, Yoli se da un tiempo, un tiempo para pensarlo, y tenemos que tener cuidado también en la manera en que lo decimos. Una cosa, yo sé que esta no es nuestra pareja, pero una cosa me molesta muchísimo cuando salimos afuera, y lo primero que mires a una persona y te dice, ay, qué gorda estás, o te empieza a criticar, y ¿por qué? Like, no, no entiendo, no entiendo. Pero bueno, como dos personas adultas, si es con tu pareja, y no te sientes atraído, muchas personas lo que hacen es, pues, fallar a la relación, romper el noviazgo, o romper el matrimonio, y pues seguir su vida. Pero, ¿qué harías tú? Tú que me estás viendo en este momento, como adultos sensatos, ¿qué haces cuando te das cuenta que ya no te sientes atraída por tu pareja? ¿Sos capaz de tener esa conversación? Bueno, ahí te lo dejo a ti para que tú me contestes eso, y vamos a seguir hablando acerca de la otra pregunta, pues, se puede decir, vamos a hablar entre tú y yo. Y es que sabemos de que en este momento, pues, lo que estamos pasando todo es una transición. Una transición en que hemos estado en casa, ya vamos para dos meses, ya vamos para dos meses en casa. O sea, ya sabemos, se nos está volviendo, para mí es una nueva oportunidad de renacer, es una nueva oportunidad de empezar. Ahora, aquí viene la pregunta también, y se podría decir de la tarde. ¿Qué malos hábitos debo dejar ir para tener una mejor vida? Esa es mi pregunta hacia ti. ¿Qué malos hábitos debo dejar ir para tener una mejor vida? Sé que es una pregunta que incomoda, incomoda, incomoda porque tienes que sincerarte tú mismo para poder contestar esto. O, si no sos bueno en mirar tus errores, yo quiero que mires los de los demás, porque muchas veces somos buenísimos para ver los errores de los demás. Pero, bueno, vamos a empezar. Yo enumeré algunos, y con la ayuda de mi jefa, de Brenda Murphy, hicimos aquí una pequeña categoría, se podría decir. Número uno, quizás tú seas una de esas personas, ¿verdad? Quizás tú seas una de esas personas. Número uno es procrastinar, parar completamente. La pregunta de la tarde es, la pregunta de la tarde es, ¿qué malos hábitos debo dejar ir para tener una vida? Y aquí te veo el primero. El primero es procrastinar. ¿Alguna vez te has preguntado si tus costumbres son, en realidad, obstáculos en tu vida? Sabemos de que un obstáculo más grande es el procrastinar, que es lo mismo que retrasar tus tareas para más tarde. Sos de los que sabes que tienen que estar estudiando o aprendiendo inglés en este momento y decís, me voy a meter a tu bolingos más tarde. Cuando termine la película, lo voy a hacer. Y después, después de la película, tienes que empezar a cocinar. Entonces, no estudiaste inglés. ¿Por qué? Porque procrastinaste, dejaste las cosas para después. So, sabemos de que lo número uno es procrastinar. Y voy a, a medida que sigamos, pues, hablando esta tarde, te voy a ir diciendo más. Pero la número dos, envidiar a otros no te hará más exitoso. Cuando tienes envidia, envidia. Y esto, bueno, entre mujeres lo he visto muchísimo, de que es bien difícil que dos mujeres fuertes, exitosas, se puedan parar al lado. Yo no sé si esto es cultural, pero como soy latina, pues, aquí voy de latina. Entonces, es bien difícil cuando puedes, cuando tienes que envidiar a otros. Y es que eso no te va a ser más exitoso. Envidiar es el éxito que tiene alguien cercano o lejano. El 90% de la gente es responsable de esta mala costumbre. Entonces, tenemos que dejarte envidiar. Entre mujeres, una de las cosas que yo amo hacer es decirle, wow, qué bonita andás o qué bien hiciste eso. O reconocer, primero que todo, para mí, si tienes que envidiar, eso significa de que hay inseguridades en ti. Entonces, si tú eres una persona envidiosa, lo que yo te puedo recomendar que hagas es, primeramente, no tenemos por qué envidiar a nadie. No tenemos por qué compararnos. Porque si tú miras todas las personas que me están viendo en ese momento y las que están escuchando, todos tenemos una vida completamente diferente. Sueños diferentes. Nuestra familia es diferente. Entonces, el por qué compararnos, el por qué envidiar algo. Un logro que tal vez yo lo he trabajado por muchos años. Sea de educación, sea de financiero, sea lo que sea. Quiere decirte que estás enfocado en el éxito de alguien más, pero esa persona tuvo que disciplinarse para llegar hasta ahí. O tú no sabes el costo, lo que le costó llegar, pues, a dónde está. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la envidia. Número tres, hablar demasiado. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer esto, y después voy a hacer esto, y no haces nada. Entonces, tienes que tener, eso tienes que quitarlo completa, completa, completamente. Y no olvides el tema de esta tarde, el tema de esta tarde, y la pregunta, pues, ¿qué malos hábitos debo dejar ir para tener una mejor vida? Y miro ahí conectado a muchas personas que, pues, admiro muchísimo. Y yo, para mí, yo te quiero hacer esa pregunta a ti directamente. ¿Qué malos hábitos debes, has tenido que dejar ir? ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Entonces, dijimos, procrastinar, envidiar a otros, hablar demasiado. Aquí te va. Malgastar. Malgastar. Sabemos de que, mira, mira cómo está pasando esto de la pandemia. Y tal vez no te voy a usar lo que voy a decir. Pero sabemos de que en este momento, muchas personas no están trabajando. Y una de las cosas que yo miro es esto, de que todos están preocupados porque no pueden pagar tarjetas de crédito, porque no pueden pagar el carro de 500 dólares, más el seguro de 500 dólares. Y le pones y le pones y le pones y le pones. Pregunta, ¿por qué nosotros estamos viviendo una vida de apariencia? ¿Por qué tenemos todas estas cosas que no podemos mantener? Así que ese es un problema muy grande. Y yo no te estoy juzgando. Simple y sencillamente es el malgastar. Tenemos que ser sabios en cuanto, si vamos a comprar un carro, lo podemos pagar este carro, si hay una emergencia. Todas estas cosas. Entonces, cuando yo miro esto, es bien difícil. Es un tema bien difícil de tratar. Seamos sinceros. Muy, muy, muy sinceros. Sé que a la mayor parte de ustedes no les va a gustar, pero esto es lo que hay para esta tarde. ¿Qué malos hábitos debes de dejar ir para tener una mejor vida? Aquí te va el chisme. No tienes que ser chismoso. El estar llevando y trayendo información, tienes que dejarlo ir. Tienes que dejarlo ir porque estás viviendo la vida de los demás y no tu vida. Para poder llegar a ser exitoso, te tienes que concentrar en tus cosas y dejar de estar chismeando de las otras personas. ¿Ok? Otra. La mala alimentación. No estoy hablando... Ok. Aquí va. No es dieta. La dieta es más cosmético, más vanidad, que quieres estar flaguito y todas esas cosas. Pero es más que eso. La mala alimentación. Recuerda de que nuestro cuerpo, nosotros tenemos que alimentar nuestro cuerpo bien. ¿Cuál es la razón por la que lo tenemos que hacer? Porque si nos enfermamos, nada funciona. Si no tenemos salud, nada funciona. Por esa es la razón que estamos ante una pandemia y estamos en cuarentena. Tenemos que estar en casa para cuidar nuestro cuerpo. Si no tenemos salud, no tenemos... Pues no podemos trabajar, no podemos hacer nada. Así que tenemos que parar la mala alimentación. Otra. Rendirte es el peor hábito de todos. No se vale rendirnos. No se vale rendirnos. Hay muchas personas allá afuerita que ya se han rendido en todo lo que están... Lo que... De tantas veces que han tratado, de tantas veces que han luchado. Pero, mi gente, este no es el momento en que nos rendimos. Y quiero poner este muy bonito quote que encontré. Y es que dice, Si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. Así que tenemos que seguir tratando una y otra vez. Una y otra vez. Mi gente, así que estos son... Pues estos son algunos tips, algunos hábitos que tenemos que dejar ir si queremos tener, pues, una mejor vida. Una mejor vida. No solo eso, también. Si queremos estar... Recuerden de que nos relacionamos con muchas personas. Tenemos parejas. Tenemos hogares. Entonces, tenemos que dejar ir esos malos hábitos. Porque no solo te afectan a ti, sino que también afectan a las personas que más te quieren. Y, por último, algo que me gustó muchísimo, lo voy a compartir con vos, es esto. Adquiere el hábito de preguntarte, ¿Esto aporta a la vida que quiero crear? ¿Esto aporta a la vida que quiero vivir? Ya esto es bien, bien personal contigo. Muy, muy personal. Aporta a lo que estás haciendo. Aporta de la manera en que hablas. Aporta de la manera en que piensas. A la manera de vivir que quieres llevar. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con esto y quiero que analices. Ok, no estamos aquí para juzgarnos. Estamos aquí para, en equipo, encontrar soluciones. Así que, mi gente, si vos tenés, pues, si tú tienes otro de esos hábitos que sabes que tenemos que dejar ir y lo quieres compartir, por favor, hay un post en Facebook. También puedes comentar bajo este live. Y, bueno, la otra pregunta es, ¿qué haces cuando te das cuenta que ya no te sientes atraída por tu pareja? ¿Cómo le dejas saber? ¿Le dejas saber o te lo quedas calladito y no dices nada y dejas que la relación, pues, se vaya muriendo? Ok, y esto pasa. Yo sé que las parejas, las parejas, pues, pasamos ciclos y unos ciclos estamos bien, otros malos, pero ¿qué pasa si ya esa chispa ya no habría? Si ya no sientes, se sientes atraída por esa persona. Si ya cuando lo miras, ya no causa, como dice Juan Luis Guerra, me sube la bilirrubina. ¿Qué pasa cuando ese sentimiento, cuando esa sensación se va? ¿Qué harías tú como mujer? ¿Qué haces tú como hombre? ¿Te atreverías a decirle a tu pareja, arréglate, trabajemos para que bajes de peso, hagamos esto juntos? ¿Te atreverías? ¿Lo harías? Pero, bueno, eso te lo dejo a ti y vamos a seguir hablando y dando más información. Y, bueno, ya vistas a la jefa, mi gente, solo les quiero decir de que ya han pasado tantas semanas con el COVID-19 que ya hoy la jefa se fue a hacer la prueba otra vez. Está bien, solo está bien, no anda estornando, no tiene fiebre, no tiene ninguno de los síntomas, pero ya lo andamos aquí porque han pasado tantas semanas y esto más que asegurar que va a salir negativa porque anda bien. Hoy tenía un escándalo aquí en el set que nadie la aguantaba, pero ella se fue a hacer la prueba, ¿ok? Y ni sale. Esa es la cosa. Pero, bueno, hay que dejarle que se vaya a hacer la prueba para que esté tranquila. Pero aquí te doy también información. Así que mañana vamos a tener una entrevista con una de las doctores de New Orleans. Pero mira, pruebas móviles para el COVID-19 en Mid-City. Aquí está la información. Así que del 4 a 6 de mayo, o sea, desde hoy hasta el 6, de 8 a 3 p.m., serán elegibles para la prueba las personas mayores de 18 años. Ha estado recientemente expuesto al COVID-19. Recientemente tuvo síntomas del virus. Ok, mi gente, una cosa. Cuando preguntan que si hemos estado expuestos, siento de que ya a este tiempo si te vas a hacer decirles que sí. ¿Por qué? Porque sabemos de que toda la, you know, la mayor parte de las personas pues han dado positivo al COVID-19. Nosotros vamos a supermercados. A menos que hasta hayas estado en tu casa encerrado, yo les diría que no. Pero si yo salgo afuera, yo diría y me voy a hacer el examen, yo diría que sí. Que sí he estado expuesta. ¿Por qué? Porque han dado afuera, porque he estado haciendo videos en otros lugares, y unos reportajes. Entonces, si yo me empiezo a sentir mal, yo iría. Y también, por otra cosa que dijo Brenda, es incómodo el hacerse ese examen. Pero si tú necesitas ir y hacerte el examen, por favor, no pares, no pares, ve a hacértelo, hablan español, hablan español. Brenda abrió, bueno, abrí esta tarde con el mensaje de cuando Brenda se fue a hacer pues el examen y hablan completamente español. así que compartí esa información. Pero bueno, gente, si necesitan alimentación y no tienen papeles, eso es para las personas, perdón, no tengo que decir que no tienen papeles, si necesitan ayuda con alimentos y no recibís asistencia del gobierno de food stamps, de estampillas de comida y no recibís taxes, ¿ok? Esa es para las personas que de verdad no tienen, pues no tienen ingresos. Por favor, necesitas comunicarte con familias unidas al 504-224-9760. Necesitas, por favor, comunicarte con ellos. La razón por la cual es porque si quieres pedir alimentación, pues ellos están regalando comida. Así que, mi gente, esto lo puedes compartir, por favor, te lo suplico, compártelo para que otras personas que necesiten esta ayuda, pues puedan acceder a ello, porque es muy importante. Y bueno, asimismo, quiero hablar un poco acerca de los casos del COVID-19 en Latinoamérica y te voy a dar las cifras rapidito, rapidito. Así que, bueno, Luisiano, nosotros tenemos 29,673 casos positivos. El día de hoy, una vez más, 29,673 casos positivos. Lo escuchaste muy, muy bien. ¿Qué quiere decir esto, mi gente? De que siguen subiendo los números. Que no es un mito. El COVID no es un mito. 1,991 muertos reportados. 1,991 muertos reportados. O sea, ¿cuál es el incremento? Se podría decir de ayer a hoy, se incrementan 22 muertos, 22 fallecidos. Hablemos de Perú. Perú registra 45,928 casos positivos del COVID-19. México, 23,471. República Dominicana, 8,235. Colombia, 7,668. Panamá, 7,197. Increíble. Argentina, 4,783. Ojo con Cuba. Cuba, 1,668. Honduras, 1,055. Costa Rica, 739. Y Guatemala, 703. Y siguen subiendo, pues, los números del COVID-19. Así que, por favor, mi gente, con mucho cuidado y también, pues, hablar con nuestros familiares para decirles. Mira, aquí hay otra respuesta acerca, pues, de la pregunta de hoy. ¿Qué malos hábitos debo dejar ir para tener una mejor vida? Y dice, Hilda, estrés. ¿Qué opinas tú del estrés si me está escuchando? Si me estás escuchando en este momento, ¿qué opinas tú del estrés? Creo que eso, en este momento, todo lo estamos experimentando. Tenemos que dejar ir el estrés. ¿Por qué el estrés? Porque crea cargas que no necesitamos llevar. Ya tenemos suficiente con las responsabilidades como para que sigas, pues, haciendo, empacando maletas para llevar más cargas sobre ti. Mi gente, hablando, como mujeres, les podría decir de que el chisme es uno de los más devastadores. Recuerdo hace algunos años, recuerdo hace algunos años, días, no menos, bueno, nueve, hace nueve años, perdí una relación con una persona muy querida porque yo dije un chisme, yo, fui yo. Pero me dolió tanto perder esa amistad que yo hice una promesa y yo dije, el día que mis amigas me cuenten algo, lo voy a hacer como que es un cofre y ahí lo voy a dejar y no va a salir de ahí. Entonces, esa es la manera en que cuido mis amistades. Cada vez que hablan conmigo, yo lo meto ahí y digo, no, ¿por qué? Porque es catastrófico los resultados de eso. ¿Por qué? Porque vas a perder personas alrededor tuyo y también el chisme de qué te sirve, de qué nos sirve a nosotros el chisme, para nada. Procrastinar, dejar las cosas para otro momento no nos sirve para nada. Ser envidioso. No tenemos por qué estarnos comparando. No tenemos por qué estarnos comparando. Las mujeres, todas tenemos carreras diferentes. Lo que sí puedes es apreciar. Una de las cosas que yo hago que me ha servido muchísimo es apreciar a dónde Dios me tiene y con todas las mujeres que me permite tener alrededor. Estaba escuchando que nosotros necesitamos por lo menos el máximo, perdón, no por lo menos, máximo cinco personas bien cercanas a nosotros y nos empezamos a parecer con esas cinco personas. Cinco besties, como le dicen, como mejores amigos o personas que estén bien cercanas a nosotros. Otro, hablar demasiado. Para esas personas que les gusta cortar sus planes, no lo digas, empiézalo y hazlo. El malgastar, el malgastar, déjalo por completo. El chisme, la mala alimentación y rendirse, no se vale rendirse porque tenemos que seguir adelante, mi gente. Bueno, vamos a ir a unos comerciales, pero primero que todo yo te quiero dar un sneak peek de lo que viene y es que vamos a felicitar a una de nuestras seniors que se acaba de grabar, se acaba de graduar de Crescent City Christian School, Arlene Ayala. Arlene es la hija de Ricardo Ayala que usualmente estaba con nosotros los jueves, pero por eso de la pandemia no ha podido estar con nosotros, pero queremos felicitar a Arlene Ayala, se nos graduó de 12 años y con esta fotito que está aquí felicitamos pues a esta linda niña de Crescent City Christian School que se nos acaba de graduar y pues va a seguir tras sus sueños. Mi gente, ¿qué quiero iniciar con esto? Quiero iniciar de que si tú conoces a un joven que se acaba de graduar de high school o de la universidad, yo quiero que por favor me mande su información, mándame su nombre, mándame de qué escuela se está graduando y mándame fotos que queremos honrar a esos jóvenes. Sabemos de que no van a tener una graduación y se ha estado esperando por años estos momentos para los padres. Entonces, mi gente, vamos a venir más adelante con más información acerca de las graduaciones y lo que vamos a estar hablando. También acerca de esa entrevista que tenemos acerca de ese evento donde van a estar regalando pupusas, pero primero que todo nos vamos a ir pues a nuestra primera pausa. Vamos a honrar a esos pequeños negocios que han estado pues ahí al pie del cañón abiertos y que están esperando que tú vayas y les apoyas. Así que regreso, dame un minuto, regálame un minuto, vamos a honrar a esos pequeños negocios y ya regreso. Bueno, y hablaba Elena Moreno acerca del 311 donde puedes marcar puedes marcar para informar y dar información acerca de esos lugares a donde se están congregando demasiadas personas. Sabemos de que todavía estamos ante el distanciamiento físico, ante el distanciamiento social. Así que pedimos de que compartas esa información. Recuerda de que el 211 también es uno de tus mejores amigos. El 211 es el lugar a donde puedes llamar para si necesitas hablar con alguien porque estás sintiendo depresión. El 211 es el lugar a donde puedes llamar pues si necesitas ayuda con la renta o con esos biles de la luz o del agua. Ahí hay agencias a donde te van a referir que en este momento están recibiendo dinero para poderte ayudar a pagar pues esas cuentas. ¿Cómo vas ahí por afuera? ¿Cómo vas ahí afuera? Contame acerca de, me encantaría escuchar para los que no han pagado renta y has tenido que hablar con la persona donde vivís. ¿Están comprendiendo o cómo te sentís? Me gustaría más información acerca de eso porque sé que hay algunos lugares a donde han estado pues sacando a la gente para afuera y hasta los han demandado. Así que me gustaría escuchar acerca sobre ello. Pero bueno, mi gente, te quiero recordar una vez más acerca del evento que viene, el evento que viene el jueves. ¿A dónde va a ser este evento el jueves? El evento va a ser en el Flea Market. Eso va a ser en la Pulga del West Bank en el 2420 de Bourbon Avenue en New Orleans. Límite de tres órdenes por carro. ¿Qué es lo que se va a estar regalando? Se van a estar regalando pupusas. Pupusas para la gente. Delicias Jandy estará donando platos de pupusas. El centro con Lindsay Navarro también estará ahí y claro, nosotros estaremos pues cubriendo ese evento. Así que si puedes compartir esta información con tus seres queridos y las personas que viven en el West Bank también. Mi gente, mañana es Taco Tuesday. Mañana es 5 de mayo. 5 de mayo, el único 5 de mayo que cae un martes y ¿qué creen? Nosotros en cuarentena porque no vamos a poder salir para ningún lado porque tenemos que hacer 5 de mayo en casa con nuestra familia inmediata. y ese es el mensaje y ese es el mensaje que nos manda la ciudad de New Orleans. Vamos a celebrar Taco con COVID-19. Por favor, celebra Taco Tuesday y 5 de mayo en casa con tu familia inmediata. Ese es el mensaje que te está dando la ciudad de New Orleans en este momento. Y una vez más, queremos honrar, pues queremos honrar a Arlene Ayala. Arlene Ayala se graduó de Crescent City Christian School. Es uno de nuestros seniors. ¿Qué queremos hacer? Queremos honrarla. Queremos decirle felicidades. Arlene Ayala es la hija de nuestro querido Ricardo Ayala y Rita Ayala. Así que esta preciosa joven se nos gradúa y queremos honrar a nuestros jóvenes pues saben de que en este momento no van a poder tener una graduación como estamos acostumbrados a tenerla y son años, años y años de duro esfuerzo y trabajo pues para poder para poder llegar a este logro. Y bueno, queremos asimismo extender la invitación a tú que me estás viendo en este momento. Queremos extender esa invitación para que nos mande las fotos de los jóvenes que se están graduando si conoces a algunos si es tu amigo y lo quieres honrar mándame las fotos de la graduación que hicieron en casa o simple y sencillamente mándame una foto de ese joven decime de en qué escuela se graduó y pues yo voy a poder dar esa información y felicitarlo mañana y también Brenda Murphy lo estará haciendo en el programa de broma o en serio. Queremos honrar a nuestros jóvenes y felicitamos una vez más a Arlene Ayala de Crescent City Christian School por su graduación y por su esfuerzo por todos estos años en los que ha tomado un compromiso y se ha dedicado a sus estudios. Así que sabemos que esta jovencita se nos graduó y los padres están muy felices y también queremos seguir honrando a más jóvenes. Así que mándanos esa información y nosotros pues vamos a poder honrar a esos jovencitos. Mi gente, recuerda también de que Gama en este momento siempre lo he dicho a nuestros mejores amigos van a ser esos lugares a donde podemos llenar nuestros impuestos y entonces recuerda de que Gama en este momento tiene una promoción de 59 dólares, 79 dólares, perdón, de 79 dólares y 79 dólares. Si usted paga cupón menos, mira, 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 aquí hay un cupón, entonces vos no necesitas porque este cupón va a ser de que se te reduce, se te reduzca el monto así que el pago por hacer tus impuestos así que hasta un cupón te traemos aquí en Jamalaya News Radio así que tomale un screenshot y llévalo o llama Gama, 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 ese lugar a donde vas a hacer a donde vas a hacer tus taxes. Este es el mejor lugar pero bueno, mi gente, vamos a seguir hablando de la respuesta, a mí, la pregunta del día no sean cobartes, nadie les va a pagar. ¿Qué haces cuando te das cuenta que ya no te sientes atraído por tu pareja? Tal vez no es de pareja sino que anteriormente si no te sentías atraído por la persona con que estabas, ¿qué has hecho? ¿Te has sentado y has hablado con él? ¿Le has dicho? ¿O te han dicho, sabes qué, no me siento atraído por ti? ¿Te dejaron? ¿Terminaste la relación? ¿O trabajaron las cosas? Yo quiero eso, yo no sé si hay alguien que me esté pues mirando, yo sé que Anita ha estado ahí, Anita tiene varios años de estar casada. ¿Siempre, siempre te has sentido atraída hacia la persona con que estás? ¿O no? ¿Qué seas? Aquí es un silencio, cuidado, porque este es un arma de dos filos, ¿verdad? ¿Pero qué harías tú si no te sientes y no te sientes atraído por la persona con que estás? ¿Por tu pareja? ¿Qué de esas personas que están casados? ¿Qué de esas personas que tienen tantos años de noviazgo? ¿Qué es lo que te ha mantenido? ¿Qué has hecho cuando sientes que ya no te sube la dilirubina de la misma manera que antes? ¿Han tenido esa conversación? ¿Qué has hecho? Vamos, o por inmadurez, tal vez algún día sentiste eso y tuviste que dejar a la persona y ahora dices, me arrepiento de haber hecho eso porque ahora está bien buena y lo miras y dices, me está bien bueno. I don't know. Quiero escuchar tu teoría. Quiero escuchar tu opinión. En mi caso, ¿qué haría cuando me doy cuenta que estoy perdiendo la atracción por mi pareja? Creo que le diría, I will tell them. I will tell them. Yo les diría exactamente cómo me estoy sintiendo y les daría una solución. Mira, vamos a hacer ejercicio o hagamos esto o lo otro. No me ha pasado. Quiero aclararlo muy bien. Nunca me ha pasado de que haya perdido el interés, que no me sienta atraída, perdón, que no me sienta atraída por mi pareja. No me ha pasado. Papacito siempre. No, no, no. Creo que también me fijo mucho en los sentimientos, en la manera que hacen las cosas y tengo respeto por ello. Así que nunca en cuanto a atracción, en cuanto a atraída, nunca me ha pasado. Otras cosas sí, pero esa no. Así que, I don't know. Yo voy a dejar que tú la contestes. Para esas personas que están ahí, pues en sintonía, ¿qué harías si te das cuenta que ya no sientes atracción por tu pareja? y también para esas personas que están ahí conectadas. Todo, ¿verdad? Entonces, yo quiero preguntarte más en cuanto a sabiduría, esos consejitos que necesitamos saber, esos consejitos que tú dirías, oh, man, necesitamos dejar ir los chismes, necesitamos dejar ir el malgastar, necesitamos dejar ir el pretender. Este es uno bien, bien grande que en este momento, si queremos hablar un poquito acerca de eso y extenderlo, lo que está pasando ahorita por estar pretendiendo de llevar una vida que nada que ver, ¿ok? una vida que ante las personas queremos mostrarnos como que pues tenemos dinero, como que vivimos una vida perfecta, hello, y se nos viene desboronando todo porque en este momento es la economía la que está tocando, ¿ok? Or, ¿cuáles son los hábitos? El pretender, creo que algo muy esencial es que nos tenemos que, en cuanto, es que tenemos que mostrar quién somos en realidad. Hay un problema muy grande de falsedad y es de que tienes que mantener una doble vida, una, un, eh, ya, una doble vida. Tienes que mantener una actitud en casa y una actitud afuera y cuando están, es, es, ya, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que dejar, pues, todos esos malos hábitos. Otra vez, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuáles son esos hábitos que tienes que dejar? ¿Y qué haces cuando te das cuenta que ya no te sientas atraída por tu pareja? Bueno, mi gente, aquí está la información una vez más acerca del lugar a donde puedes llamar para obtener comida al 504-224-9770. Y recuerda que el jueves tienes una cinta porque vamos a estar regalando pupusas. Lo escuchaste bien. Pupusas para la gente. Límite a tres órdenes por carro. Gente, vamos a hablar un poquito acerca también pues salió una en las noticias de que la línea de Carnival Cruises, que esos son los que salen de aquí, los cruceros que salen de New Orleans, ha dicho que no va a tener cruceros hasta el primero de agosto. Estamos hablando de que vienen iniciando mayo, junio, julio y agosto. Estamos hablando dos meses, casi tres meses en donde ellos no van a estar teniendo, pues, no van a estar teniendo ninguno de esos cruceros. Bueno, la familia de Gamalaya me está mandando mensajitos, me está mandando mensajitos al grupo porque no quieren, pues, no quieren, igual que Henry. Henry me está mandando unas cosas ahí porque dice él que está poniendo su, dice él que está poniendo su respuesta, pero el cobarde no la quiere poner, para que todos miren, entonces me le está mandando por WhatsApp. No, cobarde no, cobarde no. Ok, Henry, está bien. Bueno, hablemos, sigamos hablando acerca de eso, de los cruceros, de los cruceros que están suspendidos en New Orleans hasta el primero de mayo. Mi gente, yo no sé si has escuchado y es, bueno, me imagino que ya escuchaste acerca de Control, de que muchos pequeños negocios están queriendo, pues, Control está siendo criticada exageradamente. La razón por la que, porque saben de que tiene New Orleans cerrado y no hay quien la mueva de eso. y a consecuencia de ello, muchos pequeños negocios, pues, también están enojados y le están pidiendo de que abran, que abran, que abran, que abran, que abran, que abran. Pero yo no, 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 no estoy de acuerdo, de verdad. Pero no sé, bueno, son las 13 y 50. Mi gente, un calor que se siente. Bueno, hoy es lunes, 4 de mayo, 84 grados, una vez más, los números del COVID-19 son 29,673. ¿Y cuántos muertos? 1,991 muertos. Recuerda que tienes una cita con nosotros de lunes a viernes en el noticiero de 12 a 12 y media y también con, en broma o en serio, Brenda Murphy está en las mañanas a las 9 de la mañana y por supuesto, conmigo de 3 a 4 de la tarde. Esta chica se va. Mañana está con usted. Gente, viene el Día de las Madres. ¿Qué estás haciendo para el Día de las Madres? ¿Qué estás planeando para tu mamá? La mayor parte de nosotros no hemos visto a nuestras mamás por mucho, mucho tiempo. La razón, porque no queremos que se nos enferme del COVID-19 porque se nos dice de que los ancianos son los primeros, ¿verdad? Entonces, mi mamá está bien guardadita en Nueva York. Gracias a Dios, está bien y así se va a estar por un rato más hasta que yo pueda ir a verla. Pero mi pregunta para vos, ¿cómo vas a celebrar el Mother's Day? ¿Qué vas a hacer para el Día de las Madres para tu mamá? Si está lejos, si estás acostumbrado a ir a visitarla o si estás cerca y la tenés en cuarentena y no puedes verla. ¿Cuáles son las ideas que estás planeando pues para el Día de las Madres? Porque sabemos de que todavía tenemos que hacer sentir a nuestras madres creídas, amadas, aceptadas, cuidadas y todo lo que le quieras poner. ¿Cuáles son tus ideas? ¿Cuáles son tus ideas para celebrar el Día de las Madres pues con nuestras viejitas bellas que han hecho tanto por nosotros? Esa es una buena... Vamos a ver, te voy a traer ideas sobre el Día de la Madre mañana de cosas que podemos hacer para celebrar a nuestras mamás de lejos porque recuerden mi gente, nada vale la pena en este momento. Cero estrés, no podemos mandarle estrés a nuestras mamás, no podemos mandarle a nuestras mamás preocupaciones. En este momento tenemos que cuidarlas de todo, mantenerlas estables mentalmente, así que mañana te voy a estar trayendo pues más información de cositas que podemos estar haciendo para cuidar a nuestras mamás. No olvides de mandarme la foto de Senior que se acaba de graduar para nosotros poderlos felicitar y gracias por estar en Sintonía de Jambalaya News Radio. Somos una voz local, una voz de confianza, una voz local, una voz de confianza. Mañana te traeré más información y más de esas preguntas incómodas, pero que se tienen que decir, ¿verdad? De esas preguntas que se tienen que hacer y vete perdiendo la pena que lo que quiero es que pues armemos un debate y entre todos a veces nos estamos ahogando en problemas y nos estamos ahogando tal vez en pensamientos, perdón, a veces nos ahogamos en pensamientos que no son reales porque nos gusta, nos encanta crear historias en nuestra cabeza y esa es la razón porque hago esas preguntas para que todos pues podamos aprender de las respuestas de esas personas que tienen más sabiduría que nosotros y pues así que puedan abrir nuestro entendimiento, nuestro pensamiento de que muchas veces estamos, ya sabemos que estamos encerrados en casa, pero también estamos encerrados mentalmente y creo que de la manera en que podemos pensar eso es que tú y yo estemos en comunicación, que tú y yo podamos tener tener un diálogo sabiamente como adultos maduros y buscar la solución a muchos de los disque problemas que a veces armamos en nuestra cabeza. Bueno, mi gente, esto es todo por hoy, 1354. Hoy es un rico lunes y no tenga miedo a andarte romántico. You know what? Yo me voy a despedir otra vez con mi canción, aunque, aunque me la quieran, aunque me la vayan a querer quitar porque estamos en Facebook, pero aquí te va, aquí te va. Esa es la canción con que yo empecé mi semana y espero que te guste y pues disfrútala, por favor. Puedes, por favor, disfrutarla conmigo. Hoy nuestra jefa andaba ahí medio yo ando romántica. Nuestra jefa andaba más, un poquito más tranquila, pero yo sí, yo sí, pues. Y aquí te dejo con esta preciosa canción que se llama Ya me enteré. Ey, mi canción, ¿por qué no suena? Ahí ya va. Bueno, mi gente, esto va a ser todo por esta linda tarde. Gracias por estar en sintonía de Jambalaya News Radio. Somos una radio digital y tu radio digital favorita. Así que, aquí te va. Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree que estás mejor desde que ya no me ves más feliz con otro al lado a quien piensas que vas a engañar sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor que no le eres fiel con el corazón que eres mía y solo mi amor despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo deja claro que aunque intente no no vas a querer la verdad es que me extrañas tanto no lo sé ya me enteré regresarás regresarás estoy seguro de que regresarás estás con él por pura comodidad aburrido entre sus brazos a quien piensas a quien piensas que vas a engañar sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor que no le eres fiel con el corazón que eres mía y solo mi amor despídete de ese perdedor y imagina que ya no existo yo deja claro que aunque intente no lo vas a querer no la verdad es que me extrañas tanto lo sé ya me enteré la verdad es que me extrañas tanto lo sé ya me enteré ya me enteré ya me enteré ya me enteré bueno y esta seideña se va completito vamos a irnos con la parranda bueno son las trece cincuenta y ocho gracias por estar en sintonía de Jambalaya nuestro radio digital favorita y me quedo en cabina disfrutando de esta rica 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 punta para entrar en ambiente en este lunes porque ando romántica y seideña pues con punta nos fuimos nos despedimos así que un besito y nos miramos mañana recuerda que está en broma y en serio en broma o en serio mañana la mañana comprenda Murphy va a estar entrevistando pues a una de las doctoras de la ciudad de New Orleans también tenemos el noticiero de doce a doce y media y vamos a pues terminar terminar esta tarde con las artes de Taslia a las tres de la tarde de tres a cuatro de la tarde un besito y esto fue todo por hoy trece cincuenta y nueve son ochenta y cuatro grados los que se sienten allí afuera y hoy es lunes lunes cuatro de mayo muchas gracias por estar ahí mi gente y recuerda voy a ir a poner en la página de Facebook pues las fotos de nuestra senior de el día y es que sabemos de lo que que los muchachos se nos están graduando de la escuela y del colegio y queremos honrarlos así que si tú conoces a un jovencito que se haya graduado y mándanos la foto queremos honrarlos felicidades Arlene Ayala de Crescent City Christian School esperamos de que Dios conceda las bendiciones de tu corazón y que sigas esforzándote en seguir adelante y que llegues muy lejos con tus estudios bueno gente